nombre completo manuel jiménez jiménez profesión entrenador del club cerro porteño el club del pueblo que nos puede acotar acerca de su carrera como entrenador bueno pues la experiencia que he tenido o que voy a tener en tres continentes diferentes en asia concretamente en catar y en emiratos árabes en europa donde entrenado sevilla atlético sevilla real zaragoza unión deportiva las palmas y en grecia con el ae cada atenas algún rival o entrenador con el que haya tenido algún duelo especial siempre he tenido un pique especial pues con todos los colegas que han entrenado al beti por la rivalidad no pero quiero recordar que mi duelo más exitoso donde más me sentido identificado por la repercusión que han tenido contra el real madrid y contra el fútbol club barcelona de guardiola entrenadores que lo hayan influenciado en su carrera como futbolista para mí top fue luis aragonés y carlos salvador bilardo han influido mucho en mi etapa de futbolista para después inculcarme el querer ser entrenado de fútbol como entrenador me encanta la gestión de grupo de ancelotti compañeros con lo que usted compartió como futbolista muchísimos canteranos que han sido internacionales como ramón vázquez rafa paz o francisco internacionales y mundialistas pero bueno todo el mundo reconocerá rápidamente a jugadores de la talla de anton polter de iván zamorano de davor zucker de diego simeone diego pablo simeone sobre todo de maradona qué diferencia nota usted entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo la pasión las 24 horas de día de cada día del año es la pasión en sudamérica impresionante y motiva por sí solo cuál es la filosofía que manejan los equipos que dirige manolo jiménez como siempre digo intentar ganar no porque en el fútbol se pueden dar resultados victorias empates o derrotas pero el equipo donde yo esté pretendo que tenga la actitud siempre de querer ganar no eso es una obligación y es innegociable un mensaje para el pueblo azulgrana estoy muy agradecido por el trato que tuve los cuatro meses de la temporada pasada colaborando con las formativas e intentando conocer lo que es el fútbol paraguayo el fútbol sudamericano estuve encantado por el trato ahora quiero devolverle la moneda intentando darlo todo con toda la profesionalidad que me caracteriza